Hola y bienvenidos a este nuevo video del curso de programación en C++. En este video comenzamos un nuevo capítulo y ahora se trata del capítulo número 18. Y este capítulo va a tratar sobre las clases y objetos en C++, por supuesto. Entonces, vamos a ver algunos pequeños objetivos que vamos a conseguir a lo largo de todo este capítulo número 18. Mira, con el estudio de este capítulo, usted podrá entender los siguientes temas. Primero, entender el concepto de encapsulación de datos a través de las clases. A lo largo de este capítulo, vamos a ver lo que es encapsulación, que es uno de los conceptos más importantes en programación orientada a objetos. Entonces, vas a entender ese concepto, vas a aprender para qué usarlo y cómo es que se codifica. Además, también vas a aprender a definir clases como una estructura que encierra tanto atributos como métodos. Los atributos, te voy adelantando, son las características que van a tener nuestros objetos y los métodos son las acciones que éste realiza. Muy bien, vamos a ver qué más. Vas a aprender a especificar tipos abstractos de datos a través de una clase. Este es un tema, la verdad, bastante importante y vamos a darle mucho hincapié ahí. Además, vas a aprender a establecer controles de acceso a los miembros de una clase. Lo que se le conocen como getters y setters. Muy bien, y también vamos a aprender a identificar los métodos de una clase con el comportamiento o funcionalidad de los objetos. Ok, todos esos, como ves, son objetivos muy interesantes que vas a ir aprendiendo poco a poco a lo largo de este capítulo. Muy bien, ya que vimos los objetivos que hay que conseguir a lo largo de este capítulo, ahora hay que ver el contenido. ¿Cuáles serán los temas? ¿Cuáles serán los videos que vamos a ver en este capítulo número 18? Pues serán los siguientes. Para empezar, comenzaremos con un video introductorio nada más de lo que son las clases y objetos, esto a nivel teórico, más que todo para que me entiendas desde un principio. Después vamos a ver cómo declarar una clase, esto ya en código, en C++. Luego vamos a ver lo que son los constructores y destructores, ok, que van dentro de la clase. También veremos lo que es la autorreferencia del objeto, también conocido como tease. Ya te explicaré en su momento para qué funciona esto, pero te digo que es un tema bastante interesante y estoy totalmente seguro que va a ser muy sencillo de que lo entiendas. Muy bien, además también vamos a ver lo que son las clases compuestas. También veremos lo que son los miembros static de una clase. A esto se le conoce como simplemente miembros de clase, ya que no hay necesidad de instanciar ningún objeto para poder utilizarlos. Ya lo veremos en su momento. También vamos a ver lo que son las funciones amigas, las friends. Muy bien, y vamos a ver lo que son los tipos abstractos de datos en C++. Como ves, esta es la lista de contenidos, pero claro, sin olvidarnos de los ejercicios. Porque vamos a tener también un pequeño bloque de unos cuantos ejercicios donde practicaremos todos los temas aprendidos en este capítulo. Como ves, esto simplemente ha sido un video introductorio donde te digo qué objetivos y cuál es la lista de contenidos que veremos en este capítulo de clases y objetos en C++. Espero que este capítulo te guste mucho y aprendas un montón y nos vemos a partir del próximo video para comenzar con todo esto. Pero tú recuerda que si puedes imaginarlo, puedes programarlo. Nos vemos en el próximo video para comenzar con el capítulo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.